La palabra padre me sorprendió. Tu vida no es del todo natural, ni la de tu marido. Es, o sea, soy padre, soy padre. Intentar darle a tu familia, a tus hijos pequeñitos, un sentido de normalidad. Descubre Shakira que va a ser papá. Parece que la muchacha tiene tres meses de embarazo. Desde que empezaron a surgir los rumores de que Shakira y Piqué habían terminado por una infidelidad por parte del jugador, ahora se dice que Piqué está esperando un hijo de otra persona. Y esto llevó a Shakira a terminar definitivamente su relación con Piqué. 21 años que es modelo, es italiana, que eso ya le marcó completamente la vida a Shakira. Los nombres de Shakira y Piqué siguen siendo la primicia. Y es que después de haber hecho oficial su ruptura, han salido muchísimas pruebas de que Piqué sí le puso el cuerno a la cantante colombiana. Una versión dice que Piqué estaba en una relación fugaz con la madre de su amigo y compañero de fútbol, Pablo Gavis. A la lista de infidelidades por parte de Piqué también se sumó. Susi Cortés, una modelo brasileña. Una versión dice que la cantante tenía conocimiento de todas estas infidelidades, pero por conservar a su familia decidió una y otra vez perdonar a Piqué. Hasta que llegó la gota que derramó el vaso. Y es que según la famosa Moni Vidente, Piqué junto con una chica están esperando a una niña, la cual está en su tercer mes de gestación. Esta sería la cereza del pastel y el motivo por el cual Shakira le quiso poner punto final a su relación con Piqué. Y es que al parecer la cantante colombiana no quiere que sus hijos Milan y Sasha tengan más hermanos. A raíz de este escándalo que ya es tema mundial, han salido muchísimas pruebas que sí dejan bien mal parado a Piqué. Y es que se ha mencionado que el jugador del Barcelona desde hace ya mucho tiempo le era infiel a Shakira. En un audio claramente Piqué le dice a un amigo que le debía de conseguir una hermosa modelo para hacerle compañía. De igual manera a través de un TikTok, una conocida influencer salió a decir que una amiga suya la invitó a una fiesta privada. Pero para asistir la única condición que existía era no llevar su celular y al preguntarle a su amiga el motivo. Ella le contó que a esa fiesta irían muchos jugadores del Barcelona a portarse mal. Y por supuesto no los podían grabar, porque la mayoría eran casados o tenían parejas. Y ahí fue que salió el nombre de Piqué. Sin embargo las predicciones de Monividente no quedaron ahí. Ella también mencionó que Piqué terminaría en una relación sentimental con otro hombre. Monividente dijo que Shakira le lleva como 10 u 11 años a Piqué. Y que al final esa diferencia de edades se iba a notar sí o sí. Y es que con sus propias palabras Monividente también agregó. Yo creo que Piqué sí ha estado últimamente muy mezclado con mucha gente en cuestiones amorosas. Y va a tener algo de rompimiento amoroso con Shakira. O mínimo se van a dar un tiempo. Yo creo que al final Piqué va a estar saliendo con un hombre que es futbolista y es italiano. Al final él se va a quedar con un hombre. Vuelve a tener otro hijo. Y al final en su vida solo serán tres hijos. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.